Es apenas una muchacha y para muchos ella es ya una leyenda viviente. Es una artista integral que se está consagrando como actriz, como cantante, como compositora y como empresaria. Y sin duda alguna ella es hoy en día el símbolo sexual mexicano que más persigue la prensa y que más fascinación despierta en el público. Señoras y señores, para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a la inigualable Talía. Con ella, el veneno dulce de tu encanto, la trama que me va quemando, es la miel de tu pernuda, la razón de mí. Cuando Ariadna Sodi aún no era conocida como Talía, ya ella era artista. Ella nació con el arte en la sangre y frente a su público, ella se ha convertido de una inocente niñita en un súper símbolo sexual que cautiva con su voz y con su talento actoral. En todo sentido, Talía es inolvidable. Su dramatismo cautiva. Su fuerza es avasalladora. Sus diferentes looks y su belleza son memorables y su capacidad de ternura nunca la ha abandonado. Ella dijo que, con comodidad, nunca usaba ropa interior. Y de ahí nació su nueva faceta empresarial. Talía ha lanzado su propia línea de interiores, cómodos y sexys, como le gustan. Y ahora también está lanzando su disco, En Éxtasis, con un nuevo look, sin el mechón rubio de pelo, pero también echando candela. Y hoy Talía está en el show de Cristina para deleitarnos con su presencia, con su música y también con las respuestas a las preguntas de nuestro público que se muere por hacerle desde su última aparición en el programa. ¿Te acuerdas la última vez que viniste? ¿Cómo no me voy a acordar? Ajá, yo creo que tú vienes cada vez que hay una novela nueva. Tenemos un look nuevo, Natalía. Cada vez que tú me invitas, yo estoy aquí. Tú me invitada a vivir en mi casa, Talía. Cuéntame, desde la última vez que nos vimos, estás haciendo la tercera novela, que es una trilogía de un personaje que es muy parecido. Háblame de la trilogía y del personaje como tú lo ves. Es la trilogía de Marías. Ajá. Como saben, la novela que a mí me lanzó mundialmente a la fama fue María Mercedes, que creo que le están pasando en estos momentos. Y después, y yo, Marimar, con pulgos. Y más tarde, o sea, la última, que es la que estoy grabando en estos momentos, es María, la del barrio. Entonces, estos personajes que hago me encantan porque son dulces y después se superan. Aprenden a leer, aprenden a comportarse como una dama, como una señorita, como una mujer. Y más tarde hacen sus cosas, ¿verdad? ¿Qué tienes tú que ver con estas tres Marías? Tengo la niña, la ternura, la inocencia, en cierto modo. Tengo las ganas de siempre querer más y de siempre tratar de ser mejor cada día. Pero tú también eres muy, muy inteligente y eres una mujer de carrera. Y yo creo que el público muchas veces se confunde y le cuesta entender el tamaño del cerebro que hay detrás del equipo que tú muestras. Todo el mundo se queda enamorado de lo de fuera, pero yo no creo que saben muy bien lo que hay aquí arriba. Siempre lo más importante que tiene cualquier ser humano es lo de adentro. Lo de afuera no existe. Existe para las gentes que ven el mundo superficialmente. Pero yo creo que lo más importante es el amor, lo que sientas adentro, la paz, la tranquilidad, la educación. Que leas, que aprendas, que te superes y que siempre estés activa mentalmente. Yo creo que eso es lo más importante, la inteligencia. Ahora, además de estar trabajando en tu novela, tú estás lanzando un nuevo disco y acabas de lanzar una línea de lencería femenina. Y estás diseñando una línea de lencería masculina. Esas son muchas cosas para hacer. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo tú haces grabando tanto para organizarte y organizar tu tiempo y tus empresas? ¿Cómo haces con tanta cosa? Lo hago porque tengo, gracias a Dios, a una madre maravillosa que me ayuda, que trabaja conmigo, que cree 100% en lo que su hija hace. Y eso es maravilloso tener a tu sangre, a una persona que no te va a robar, a una persona que hace todo por ti, a tu lado, cubriéndote así. Y encima de las dos, Dios. ¿Qué más puedo pedir? Sí, señora. Vamos a hablar un poquitito sobre un nuevo personaje que entró en tu vida el año pasado, el señor Emilio Estefan. Y tu disco. Tengo aquí que el disco se llama En Éxtasis. Vamos a empezar preguntando por qué En Éxtasis. Bueno, En Éxtasis porque siento que mi vida, que mi interior, que todo lo que me rodea, me hace sentir en Éxtasis, me hace sentir llena, me hace sentir alegre, me hace sentir radiante. Y eso lo quiso proyectar en este disco. Aparte de que en la canción que tuve el honor de recibir del hermano de Selena. ¿De A.B. Quintanilla? Sí. Yo lo conozco, es muy buena gente. Sí, sí. Dice que él es un bajista erótico. ¡Ah! Es como él se describe a sí mismo, es muy cómico. Le mandamos un beso así. Sí, A.B. Entonces, dentro de esa canción, viene una frase que dice, quiero vivir cada hora en Éxtasis. Entonces, así es lo que yo quiero hacer. Quiero vivir cada instante, cada momento, que no se me escape nada. Quiero que la vida, untármela, como dice una de mis hermanas, untármela vida, que no se me vaya un segundo, porque lo que se vaya no regresa. Lo que haces hoy, mañana, ya no. Eso es verdad. Entonces, quiero gozarlo todo, estar con todo mi público que me vino a ver, con toda la gente que está en sus hogares, contigo, con todos, y gozarlo. A.B. te hizo una canción, y Emilito Estefan te produjo, creo que dos canciones. Tres. Tres canciones del disco en Éxtasis. ¿Qué fueron? Piel Morena. Piel Morena. Que está bien pegada ahora. Que está pegadísima en México. Fíjate que es como un honor que llevamos siete semanas en primer lugar con mi compañía Emi, que ha hecho todo por mí y que me mantiene en primer lugar. El público, bueno, enloquecido con la canción. Esa es Piel Morena. También hizo el señor Estefan la de María, la del barrio. O sea, el tema que se escucha en la novela lo hizo Emilito también. También, también. Y está padrísima también esa canción. Está sensacional. Y un bolero, que también es para cortarse las venas. Los discos vienen con abajas incluidas. Y esa se llama Me Faltas Tú. Ay, esa es de él. Tú bailas salsa como si fueras cubana. Oye, mi amor, pero que tú... ¿Por qué bailas salsa como si fueras cubana? Esa música, a mí me mueve el esqueleto. Solito. ¿Y se lo mueve a los señores también? Solito, sí. Cuéntame una cosita sobre Julio Iglesias. Me contaron. Yo te vi a ti en una fiesta y Julio Iglesias entró. Y era como, ustedes saben, en las películas de guerra, cuando los submarinos sueltan a los torpedos que van así a torpedos directo, hacia donde quiere explotar. Y ese hombre entró en la fiesta directo, directo, directo. ¡Puf! ¿Dónde estaba Talía? Bobo no es. Tengo entendido que Julito te pidió que tú fueras modelo en su video. Y tú le pusiste la condición de que él estuviera como galán en el tuyo. ¿Qué sucedió? Sucedió que en esa cena en la cual tú me dijiste, cuidado, porque... Este es tremendo. Este es un lobo feroz. Sí. Y mi mamá te contestó, sí, pero esa es mi caperucita. Bueno, entonces, Julio y yo hicimos una bonita amistad en esa noche y de ahí surgió la idea de que yo fuera parte de su video, porque las canciones, desde cuenta, la mía es piel morena y la de él es baila morena. Entonces, él platicando con el señor Raúl Velasco, llegaron a la conclusión de que Baila Morena era yo. Entonces, nos pusimos de acuerdo y yo le dije, bueno, pero sales tantito en mi video. Ok, ok, lo que tú quieras, hija, lo que tú quieras. Y salió conmigo. Julio, te mando mil besos, porque aparte es un hombre maravilloso. Sí, es cierto. Un hombre simpatiquísimo, agradable, inteligentísimo. Me ha dado todos los consejos que pueda haber, ¿no? O sea, como que me ha ahorrado el camino y los golpes en la vida con todo lo que él me ha dicho. Gracias, Julio, de verdad. Ok, pero no te invito a salir. No. Ok. Yo soy chismosa. No, no me invito. No me invito, aparte, mira, yo aprendí, he aprendido, que cuando un hombre tiene a su mujer al lado, no hay que meterse. Porque a mí no me gustaría que me lo hicieran. Cuando yo me case, no me gustaría. Y entonces es mejor apartarse. Aunque estés plenamente enamorada de esa persona, es mejor apartarse. ¿Por qué no? Me gusta ese respeto. Y déjame decirte que Miranda, la novia de Julio Iglesias, es un ángel en la tierra. Yo la conozco, la conozco. Es maravillosa. Así que yo creo que ella es la que se va a llevar el pez del agua. El pez gordo, mi amor. El pez gordo, Julito. Cuando regresemos, hablaremos un poco de la vida privada de Talía y de si hay por ahí un nuevo amor, efectivamente, en ese panorama. Pero primero los dejo con el impactante video de su canción, Piel Morena, que tiene desvelados a miles de caballeros. María la del baño soy yo. Quiere a Dios mi pecado perdonar. La que la limpa no soy yo. Para que vuelva la felicidad. Está buenísimo ese tema. Ese era el tema de la telenovela María la del barrio, protagonizada por la inigualable Talía, que hoy nos honra con su presencia. Más adelante habrá aquí, en el show de Cristina, un desfile exclusivo de la ropa interior que Talía está lanzando y que está bien provocativa. Ok, yo quisiera... Mira, te enseño mi ropa interior. A ver. Yo quisiera, antes de seguir con esta entrevista, darle un buen consejo a todos los señores en el público. Mírenme, obsérvenme lo que voy a hacer, señores. No más babas. Please, Kleenex. Talía, siempre te preguntan ellos qué hombre buscas. Si lo pudieras armar en pedacitos, ¿qué quieres en un hombre? Quiero fidelidad. Quiero verdad. Inteligencia. Quiero que sea hombre. Que es un hombre. 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 O sea, que no sea un niño. Que no me juegues, chueco. O sea, que sí es un hombre, que no sea bisexual. Que sea hombre. Que sea romántico. Que me cuquee mucho. Es cierto eso, es cierto todos los rumores que hemos tenido durante un año, que a ti te gusta Rodrigo Vidal. Ay, mira, Rodrigo es un amigo, es un joven actor. Ajá. Y es tremendo, Rodrigo. Es tremendo. Lo conocemos, lo hemos tenido muchas veces aquí. Pero aparenta ser más tremendo de lo que es, porque es muy tranquilo. Sí. Según como yo lo conozco, quién sabe. Sí, sí. Pero es muy buen amigo, es una persona con buenos sentimientos, pero de ahí a tener un romance con él o algo así, no. Es un amigo, simplemente. Rodrigo se siente que él pasa por la bella siendo el premio mayor, como la novela. Entonces esto le va a partir... El premio mayor. Le va a partir su corazoncito. Se lo va a partir. Con todo mi respeto. Tú tienes tiempo para salir en citas. Yo tengo tiempo para todo. Tengo tiempo para amar, tengo tiempo para rezar, tengo tiempo para aprender, tengo tiempo para actuar, tengo tiempo para hacer. Tengo tiempo para todo. Ok, entonces, ¿con quién sales? Salgo con... Cuando acabo temprano, por ejemplo, de grabar, porque todo el día estamos grabando la nueva telenovela, de nueve de la mañana a nueve de la noche. ¿Sales muerto? Sí, diario. Me gustaría un día de verdad que... Que un día pasara todo el público junto conmigo entero, porque sí, sí es mucho trabajo. Sí es temprano, grabar, grabar. Una hora para comer. Grabar, 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 grabar. Sales ya sin mi identidad. No sabes si eres el personaje que estás actuando o si eres tú o quién eres. Entonces cuando salgo, tratando de recobrar mi identidad, puedo llegar a casa de alguna de mis hermanas, de algún familiar mío. A veces salgo con amigos, a veces salgo con amigas, al cine. Eso te quería preguntar. Cuando salen, ¿qué hacen? ¿Qué hace Talía cuando va a una cita? Me pongo una gorra y me salgo, me voy al cine, llego un poquito tarde cuando está apagado, y me salgo de volada. Y pues no sé, trato de ser normal, trato de convivir. ¿Cómo hace un muchacho, Talía, para atreverse, acercarse a pedirte una cita? En serio, yo pienso que se tienen que sentir, sobre todo si son jóvenes, un poco como inalcanzables. No me atrevo. ¿Qué mensaje tú les quisieras pasar? Mira, que soy una joven, como todas, nada más que tengo la virtud o el defecto de que mi vida es pública. Entonces, eso hace que te vean de una forma inalcanzable o de una forma inaccesible o de una forma glamurosa, ¿no? Que para llegar a mí tal vez hace falta un Mercedes o tal vez hace falta un Rolex o tal vez hace falta algo así, ¿no? Y no, para llegar a mí hace falta valor, hace falta una flor y buenas palabras. Y buena onda. Y buena onda. ¿A ti te encantan los relojes, Talía? ¿Tu colección de relojes, Talía? Sí. ¿Cuántos tienes? Muchos. Muchos. Tengo en mis notas. Colecciono muchas cosas, entre ellas relojes. También prendas, ¿te gustan las joyas? Me gustan. Ahora, bueno, es que ya coleccioné tantas, ¿no es cierto? Es que ahora ya estoy como en otra etapa en que el material no... ¿Ya te aburriste? Me aburrió. No es que me aburrió, es que siempre lo más sencillo es lo más bello. ¿Te quitaste tu mochón? ¿Lo extrañas? Sí, lo extraño. Me lo quité por el nuevo personaje, Mariala del Barrio, que requiere que traiga el cabello así. Y pues sí lo extraño, pero creo que a la gente le está gustando un poquito esto. No sé. ¿A ti te gusta cambiar? No. Es importante. Creo que es muy importante un cambio siempre. Eso ha sido uno de los éxitos de la carrera, por ejemplo, de Madonna, que se han mantenido tantos años, que siempre ella reinventa su look. Yo tengo aquí un video, un b-roll, de muchos looks tuyos y vamos a verlo para que tú me lo cuentes. A ver. Eso es en España. Cuando trabajé en un programa que se llamó Big Noche con Emilio Aragón. Mírala haciendo DVD. Nada más me pasen el striptease, por favor. Mira nada más, María Mercedes. Mira eso. Doble. Bueno, tiene todo. Mira, ahí tenía como 13 años. Marimar, que me ha dado tanto cariño de todos ustedes. Quinceañera. Ahí tenía 15 años. Ay, payasito. María Mercedes. En un show, cuando salió de chico. Todas las imágenes, todas. Todas. ¿Cuál tú prefieres para ti? La imagen que más prefiero. Tal vez la más simple, tal vez la menos complicada. No sé, ¿qué te puedo decir? Todas me gustan. Profesionalmente, ¿te gusta ser glamorosa? Me gusta. Me gusta porque creo que a la gente le gusta. No es un glamour extremo, sino algo bonito, algo que a la gente le atraiga, ¿no? Yo creo que a la gente tú le gustas de rica, de pobre, de inocente o de lujuriosa, de elegante o de simple. Tú le gustas como quieras. Y ese es tu éxito. Gracias, Talía. Sí, señor. Sí, señor. En unos instantes les daremos la oportunidad a algunos caballeros del público, caballeros del público, de preguntarle lo que quieran a su ídolo. Y más adelante, Talía cantará para todos nosotros. Antes los dejo con el tema Amándote, de A.B. Quintanilla, el hermano de la fallecida cantante Selena, se lo escribió para Talía. Y por cierto, comprueben por qué hay tanto, tanto que decir sobre esa cinturita famosa de Talía, que hasta Raúl Velasco se ha metido a medir. Oye, mi hermana. Talía, estás buenísima. Al obvio, Talía, te quiero. Talía era la mujer más rey de América Latina. Esas eran las opiniones y declaraciones de amor de algunos admiradores de Talía, radicados en Miami. Y también tenemos algunos de sus fanáticos aquí en el estudio, listos para preguntarles. Talía y los hombres. Bueno, el que tengo aquí en la punta, tengo que decirlo de pie. Él hace rato que me está diciendo, Cristina, ¿verdad que me parezco Humberto Zurita? ¿Y verdad que sí se parece? ¿Se parece, verdad? ¿Se parece o no? Los ojos, los ojos. Los ojitos de gatito. Mira cómo te mira. ¿Dónde dejaste a Cristian, va? ¿En la casa? Sí. Bueno. Espérate, antes que él pregunte, déjame decirte un dato de este señor que tú desconoces. Aquí, este señor ha venido en bicicleta, entiéndeme bien, no dije moto, dije bicicleta, pedaleando desde Homestead. Son tres horas de camino. ¿Son como cuántos kilómetros? 50. Más de 50 kilómetros, no millas. ¿Son como cuántas millas? Pues como unos 28 millas, más o menos. Bueno. Para las personas que están viendo el programa de otras partes, Homestead es donde fue el huracán Andrew. O sea, que está lejos, lejos, lejos de Miami. Este señor vino con ropa, se cambió en el baño como Superman. Todo eso para verte a ti. Así que haga su pregunta. No, no, primero, que me, ven. Ok, el problema es que ahora tengo a varios cubanos. ¿Quién no vino en bicicleta, muchachos? Aquel, mira, shh, shh, momentico. Este, este vino en bicicleta de Hialeah. ¿De verdad? Una hora y media. ¿Es otro beso? Ok. All right. Gracias. Ok. Shhh. Quiero calma. Quiero calma. Quiero calma, quiero calma, 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 calma. Calma. Ok. Todos los cubanos que están diciendo que vinieron en balsa a ver a Talía hoy, es mentira. ¿Qué usted quería preguntar? Vengo con esa bandera mexicana a decirte que te queremos y nos vemos en Guadalajara en Navidad. Ay, gracias. All right. Próximo señor. Bueno. Ellos me ayudaron. Yo quisiera decirte que primeramente que todo lo que tú dijiste yo lo tengo para dártelo. Ay, mi amor. Amor es lo que más tengo para darte. Quisiera darte... Espérate, espérate. Oye, oye. Además quiero darte un beso. No. Un beso tuyo y decirte solamente la pregunta que quiero hacerte en realidad es, aparte de tu vida, todos conocemos la vida que tú llevas en la televisión, pero yo quiero saber un poco más de eso. Yo quiero saber qué hay detrás de la Talía, qué hay detrás de esa muchacha sencilla que vemos en la televisión, en sus sentimientos en realidad. ¿Qué piensas de nuestro país, el Ecuador? ¿Qué es lo que me interesa saber por todos mis compatriotas que nos están viendo? ¿Has estado en Ecuador? Claro. Claro que sí. Me han tratado maravillosamente bien. Me encanta. Me encanta la gente. Un beso grandísimo para allá, para Ecuador. Y primero quiero decirte que estás buenísimo. Si después este señor te pellizca por donde tú sabes, no lo culpes. Luego te voy a decir que soy una mujer fuera de cámaras muy bromista. Me gusta, soy muy traviesa, pero exageradamente traviesa. Y bueno, cada vez antes de grabar o algo, pues mis compañeros me huyen porque siempre ando haciendo muchas travesuras y ando haciendo cosas y soy muy tierna y romántica. Eso es lo que no se ve. O tal vez se ve un poquito en las escenas, pero muy poquito a comparación de cómo soy. Ajá. Ok. Mirad, perdón. Suelta, suelta, suelta. ¡Dos! Dios mío. Ese hombre estaba, ese hombre estaba como los cangrejos. Había que darle candela para que soltara. Bueno, en nuestro próximo segmento espere un súper desfile de prendas íntimas diseñadas por Talía. Como ella dice, ropa muy sexy y muy cómoda. Es más, son los únicos interiores que Talía, quien no usaba absolutamente nada debajo de su vestidito de mar y mar, hoy sí se atreve a ponerse. Venimos con eso muy pronto. ¡Aplausos! ¡Ay, mucho humo! ¡Ya es suficiente! Nuestra invitada de hoy es nadie más ni nadie menos que Talía. Ella ahora está explorando una nueva faceta, la de empresaria, como dijimos. Tiene su propia línea de ropa interior y en unos segundos veremos algunas de sus creaciones. Yo tengo entendido que hasta a ti te tomó por sorpresa, Talía, el éxito de la colección, porque en este momento en México hay una situación económica bastante fuerte. Cuéntame cómo se ha vendido tu colección. Definitivamente estamos asombrados, tanto la compañía con la que hice el negocio, como mi madre y yo y mi familia, porque pese a que la gente en México no quiere gastar, no quiere salir, por todo lo que está pasando, está agotándose y agotándose. La fábrica ya contrató 400 personas más para seguir haciendo las cosas. Y bueno, pues como sabemos todos que la ley de gravedad es muy fuerte. Sí, señor. Entonces, estos diseños están hechos para que no nos afecte la ley de gravedad. Vamos a ver esos diseños, vamos a verlos. Ha llegado el momento de conocer algunas de las prendas que garantizan ocasionarle infartos a nuestros maridos. Adelante con el desfile. ¡Qué lindo! ¡Súbale a la música, mi amor! Bueno, este es de algodón. Cómodo y está hecho con ositos. Los dibujos son ositos. Porque yo también colecciono osos y entonces decidimos hacer algo con osos y ya pusimos los osos. ¡Ositos! Y de algodón, cómodísimo. De algodón, cómodo. Es cómodo, es como más juvenil, más para los adolescentes. Una cosa así. Ok. A ver. Muy linda, gracias. ¿Qué más tenemos por ahí atrás? Jóvenes, no se pongan así. No se desmayen, por favor. ¿Qué más? Este es sexy también. Está hecho en encaje, en encaje de litra. Muy cómodo también y muy sensual. Viene en tres colores. Es transparente el sustain, ¿eh? Es transparente el encaje y también tiene encaje de litra. Está bellísimo. ¡Wow! Sí, señor. A ver quién más. ¡Qué lindo! Este sería un sexy elegante. Muchachos, no hagan esas exclamaciones, por favor. Ese viene en litra, con encaje bordado. Viene en tres colores también. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? ¡Ay, qué cosa! Este es como clásico. Como oficinista, cómodo. Eso está bien. A mí me gusta mucho. También vienen tres colores. Viene en rosa, viene en salmón y en ese que es color hueso. Está bien lindo. ¿Qué más tenemos por allá? ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Very sexy! Ese es de margaritas porque a mí me gustan mucho las margaritas. Entonces, imprimimos en la tela de algodón margaritas. Vienen tres colores, en verde, en amarillo y en color salmón. Tiene encaje, tiene listón. También es juvenil, práctico. A gusto. Ositos, margaritas y un bastier. Este es uno que me gusta mucho porque esto te lo puedes poner con una blusa negra amarrada y se ve muy bonito. A ver, te fijas que mira. Te arma bien. Te arma bien. Aparte de que las modelos están muy bien. Muy bien. Y este juego no era el mismo, pero bueno, ya es todo. Tenemos más modelos. Hay más modelos que ahora no los pudimos presentar por el tiempo, pero... Ah, bueno, este es otro mío. ¡Oh, wow! Felicidades. Bellos. Ok, yo quiero también que no solamente las adolescentes piensen que lo pueden comprar. A mí me encantan y las señoras de nuestra edad, lo único que tienen que conseguir es una talla mayor. Pero a nuestros maridos también les gustamos con ositos y con margaritas. Con todo. Vamos a regresar con preguntas del público. Faltaron los más sexys. ¡Ay, qué miedo! Dice Talía que faltaron las más sexys. Esas son, mira. Espera, Talía, cantando el tema de la novela de Moda en México, María, la del barrio. Y otro éxito de su última creación, muy apropiadamente llamada En Éxtasis. Venimos ya. Pregunta para Talía, dígame señora. Sí, quería felicitar a Talía por todos tus triunfos y quería preguntarte de las cosas que tú haces, cantar y actuar, ¿cuál es lo más que te gusta? ¿Y qué comida es tu favorita? La comida es lo máximo, la verdad, ¿eh? Mira, lo que más... me gustan mucho las telenovelas porque me meto a fuerza a la casa de todos ustedes. ¡All right! ¡Ah, sí! Por eso me gusta. Todas las noches hay todo, con todos ustedes. Disfruto mucho actuar, disfruto mucho interpretar papeles diferentes. Y me gusta porque llegas a todos los países en diferentes idiomas, pero lo que tú proyectas y el sentimiento es lo que prevalece. Y lo que más me gusta es cantar, porque estás en un escenario donde el público está contigo, donde el público grita contigo, canta, baila, todo. Entonces, esa energía, ese calor, esos aplausos, es el alimento de uno. ¿Y qué? Y de mi comida, ahí. Me gusta toda. Me gusta... Me gusta la china, me gusta la japonesa, me gusta la cubana, me gusta la mexicana. Es cómelón, Alanín. ¿Tú haces ejercicio? Sí, ahora ya empecé a hacer ejercicio. Ajá, porque hace dos años me dijiste ni ejercicio, todo me lo como y nada. Nada, yo nada. Pero mira, sigo sin engordar, porque yo todo lo que como no me engorda. No sé, pero gracias a ti. ¡Qué suerte! Este, déjame ver si que me cae una pregunta más, dime. Talía, antes de todo, te quiero decir que soy una admiradora tuya. Gracias. Y te quería hacer una pregunta, ¿se pudiera saber con cuál es el próximo galán que vas a hacer la novela? ¿Con quién va a hacer la novela? O sea, ¿con quién está grabando ahora la novela en México? Se llama Fernando Colunga. ¿Qué nos puedes decir sobre él? Pues que está muy fuertote. Que es una persona maravillosa. Que es un joven noble. Y que está echándole muchas ganas en su personaje. Ok. Y ahora, para que no se vaya a poner celoso, porque él sabe que él es de la casa. No extrañas los besos de Penichón. ¡Penichón! En Mario Mercedes, porque te estamos viendo besarte con Penichón aquí todos los días por Univisión. Sí, ¿verdad? Claro. Mira. Pues no hubieras que no los extraño tanto. Penichón tenía lo suyo en sus besos. Ajá. Pero este también tiene lo suyo. Está bien. En unos segundos salía cántara para todos ustedes el tema que todo el mundo está parareando en México. Así que no se vayan. Se va a deleitarnos con el tema María, la del barrio, producido por Emilio Estefan. Adelante, Thalía. ¡Sí! ¡Sí! Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que descuinta quedó resona, y pa' cambiar su suerte, de su barrio querido se fue, pa' poder comer. Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que chamaca locamente se enamoró, y por curar dolencias, se desquició, cuando la dejó. María, María la del barrio, no lo llores más. María, María la del barrio, con tu amor él regresará. María, María la del barrio, no lo llores más. María, María la del barrio, con tu amor él regresará. Y a mucha honra, Mariela del Barrio Sol La que señaló a su hijo abandonó Y para cubrir este pecado, en su secreto no convirtió Señor, perdóname Señor María, Mariela del Barrio, no yo les pago María, Mariela del Barrio, con tu amor él regresará María, Mariela del Barrio, no yo les pago en el mar María, Mariela del Barrio, Dios te perdonará Soy María, Mariela del Barrio, que de mi corazón sea dueño Todo esto en ilusiones se llevó Soy María, Mariela del Barrio Que regrese a mí, me pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, Mariela del Barrio Sangre de mi sangre abandonó, doy mi vida por un perro entero Soy María, Mariela del Barrio Ay, ayúdame Señor, ay, mentales del peligro Soy María, Mariela del Barrio Soy María, Mariela del Barrio María, Mariela del Barrio, no lo llores más María, Mariela del Barrio, con tu amor él regresará María, Mariela del Barrio, no lo llores más María, Mariela del Barrio, Dios te perdonará María, Mariela del Barrio, soy yo Por amor fue que todo pasó María, Mariela del Barrio, soy yo Cuando sufre bien en tu corazón María, Mariela del Barrio, soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar Mariela del Barrio, soy yo Para que vuelva la felicidad Este segmento quiero decir lo siguiente A la señorita, a la señorita, gracias mamita Te quiero mucho y estoy bien orgullosa de ti Cristina, el honor es para mí de estar en tu programa Que siempre me recibes también Que no tengo palabras para darte las gracias a todo el público Óyeme, yo las he entrevistado a todas Y ninguna, ninguna hace con el público lo que hace tú Los voy a dejar a ustedes en sus casas Con este segmento Talía va a cantar la canción sexy que hemos estado hablando hasta ahora Piel Morena Piel Morena Y bueno, ese es de su nuevo disco llamado En Éxtasis Así que todos los señores en sus casas van a quedar en éxtasis Yo me despido Y buen día, buena suerte Y que disfruten y acuérdense la baba Dedicado a todo mi público En especial a Julio Estefan Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera Que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto No es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada Sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se cuela en mi ventana Eres dueño Del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanzas Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Y se unera De tu amor en la alburada De tus besos Tus caricias Que se quedan en el alma Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Eres piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Prisionera De tu amor en la alburada De tus besos Tus caricias Que se quedan en el alma ¡Eres piel morena! ¡Suscríbete al fin la다! Y avisa ¡Suscríbete al fin la calma! ¡Suscríbete al fin la calma! ¡Suscríbete al fin! ¡Suscríbete al fin la calma! Mi delirio, mi condena Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera Que me tiene prisionera ¡Ay caramba! El morena, el frío, sol y arena El morena, mi delirio, mi condena Eres suave como el viento Eres dulce pensamiento Eres sol de mis tricales Eres miel de mis cañales Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Prisionera de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias Que se quedan en el alma Tú eres el morena Canto de pasión y arena Tú eres el morena Tú eres el morena Noche bajo las estrellas Tú eres el morena La playa, sol y palmeras Tú eres el morena Sueño de mi primavera Tú eres el morena Porque solo a tu lado soy feliz Tú eres el morena Tengo tantas cosas para ti Tú eres el morena Confundiéndome en tu hoguera Lentamente Eres el morena Tú 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 eres el más